de cómo ir a la mansión del bosque. Mi hermano me ha retado a que haga el vídeo muy rápido, ¿vale? Así que bueno, lo tengo que hacer. A ver, para ir a la mansión del bosque es muy fácil. Primero, hay un nuevo aldeano que se llama cartógrafo, que es muy igual al bibliotecario, que tiene el repaje en rojo, o sea, rojo, blanco. Y tú tienes que comerciar papel, esmeraldas y brújulas. Y ya podrás, ¿vale? Así que bueno, es esto. Ahora os voy a dar un poco de información. En la mansión del bosque, bueno, pues puedes, o sea, puedes estar el tótem de inmortalidad y solo te lo puedes encontrar en la semilla del roble oscuro. Así que, adiós, adiós.